Este es martes del doctor José Antonio Lozano Díez, rector de la Universidad Panamericana. Querido rector, ¿cómo estás? Buenas tardes. Joaquín, querido, muy buenas tardes. Me gustó saludarte. Venga, ¿qué traes hoy? Joaquín, hoy hay un tema que me parece también muy relevante, que es una crisis a nivel global poco conocida, pero no por ella mayor. De mayor ansia, ¿qué es la crisis? La dispersión. La crisis de la falta de atención que estamos teniendo en todo el mundo, en todos los sectores, en la sociedad. Hoy, nuestra sociedad, que no nos damos cuenta, cada vez más nos cuesta contactar con la realidad. Porque estamos dispersos todo el tiempo, porque hemos perdido la capacidad de concentrarnos. Y cuando estamos dispersos, Joaquín, cuando esa falta de atención nos afecta de manera profunda, nos quita de la realidad o nos desconecta de la realidad, y nos desconecta también de la posibilidad de encontrar la felicidad. Fuera de la realidad estamos condenados a la frustración. Fíjate nada más el dato, Joaquín. Una persona normal, el día de hoy, recibe entre 3.000 y 5.000 impactos de información al día. Lo cual es una locura para una mente humana y para el tamaño de nuestra capacidad. Decía ya desde hace muchos años el economista Herbert Simon, que la abundancia de información da lugar a la pobreza de la atención. Y yo diría, Joaquín, un poco más allá. Cuando se exacerban los sentidos, cuando llenamos de tanta información los sentidos, se produce posteriormente el derribo de la inteligencia. Eso lleva, entre otras cosas, a que la capacidad de decisión, está ocurriendo mucho en el mundo y es una pandemia, se vaya minando. Nunca como ahora habíamos visto en las universidades, que la salida de muchos alumnos que no terminan o que dejan abandonada una carrera, no es por un tema académico, no es por un tema de falta de capacidad o de estudio, sino por un tema que tienen de crisis de decisión. ¿Qué carrera voy a estudiar? ¿Qué carrera voy a dejar de estudiar? Por eso, Joaquín, es muy importante lograr encontrar el tema de la concentración, poder lograr recuperar la atención en un ambiente que justamente produce lo contrario, pero de eso depende mucho el éxito que tengamos en la vida. El equilibrio que consigamos y, en definitiva, que consigamos tener, de alguna manera, una vida más lograda. Si uno está divagando en la vida, y eso nos pasa a todas horas, ya sea porque nos suena de repente el teléfono, porque de repente nos llama la atención una cosa, porque no podemos estar unos segundos o unos minutos concentrados en algo, se produce en nosotros lo que se llama la mente errante. Y esta mente errante tiende a generar a la larga pensamientos negativos y con ello lleva a la depresión y a la ansiedad. La mente errante necesita cargas de dopamina, que es esta hormona que produce el placer, y esa la produce con las distracciones. Cuando, Joaquín, normalmente muchas personas tomamos, por ejemplo, la pantalla del teléfono, cuando estamos cansados, estresados o aburridos, el placer, de alguna manera, se dispara con la dopamina y, en el momento del aburrimiento, logramos, de alguna manera, equilibrarlo, pero lo que pasa con la dopamina, que así como sube, luego vuelve a bajar. En ese sentido, mucha de la información y muchas de las vías que estamos encontrando de escape en la actualidad, están, de alguna manera, relacionadas con el tema de la dispersión. Aquí, Joaquín, me parece que un punto muy importante es desmitificar dos ideas. La primera, que una persona nace con mayor o con menor atención. Eso no es así. La atención se entrena y se debe de entregar. ¿Por qué tan poca gente entrena la atención? Porque es muy poco reconocida su valor, a diferencia de otras cualidades. Otro mito que por ahí está, Joaquín, es la idea actual que se tiene de la multitarea o el multitask, que no es verdad, la atención está demostrado neuronalmente, no se puede dividir, no es cierto. La atención es un canal fijo, es un canal estrecho. Cuando haces multitarea, la verdad, lo que está ocurriendo es que consigues cambiar el foco de atención muy rápidamente, pero no es que te puedas concentrar en dos cosas al mismo tiempo. Las cosas que nos hacen, Joaquín, en la actualidad, y más ahora en la pandemia, que vivamos en este estado tan grave de dispersión, tan alejado de lo que ocurre alrededor, sin darnos cuenta de lo que ocurre a nuestro alrededor, son por un lado los mecanismos de carácter sensorial de los que hemos venido hablando, los datos que tienes, la cantidad de información, todo lo que ocurre alrededor, y por otro lado, toda la situación emocional por la que estamos atravesando. Hace un rato decía, si a mí me llamaba con cierto horror, cómo ya empieza a notarse en el índice de suicidios, la depresión y la ansiedad, de lo que hemos hablado aquí en este espacio, que es una crisis mucho más grave, me parece a mí, que la sanitaria y la económica. Esas cargas emocionales no dejan que nos concentremos, Joaquín, y eso, al no enfocarse, no permite que salgamos adelante. En ese sentido, necesitamos empezar a hacer ejercicios para reencontrar la atención. Puede parecer una cosa anímica, pero es fundamental en la vida. Es fundamental volver a encontrar la atención, porque sin la atención estamos condenados a esa depresión, a esa ansiedad, y sobre todo, y lo más grave, a vivir una vida que pase de alguna manera desapercibida, que pase al margen, que no nos demos cuenta de esta vida que estamos viviendo, que la pasemos como si fuera un sueño, Joaquín. Ocho consejos yo quería dar aquí al auditorio para mejorar la atención. El primero es enfocarnos, Joaquín. Mira, este me parece interesante. Enfocarnos, ponernos en un día, ponernos como máximo tres objetivos claros para cada día. Nada más tres. Tú decir, este día voy a hacer A, B y C. Puedo hacer otras cosas o no, pero en eso me voy a concentrar. A veces pudiera parecer que tenemos muchas cosas que hacer y que si hacemos menos cosas, tenemos un sentimiento de culpa, pero la experiencia es que nos volvemos mucho más productivos. Hoy voy a hacer máximo tres cosas, porque está demostrado en muchos estudios que la mente puede trabajar con tres elementos o tres metas con profundidad, con enfoque. Si meto más metas en un día, empiezo a desenfocar y pierdo atención. Un segundo consejo. Tener menos generosidad con nuestros sí. Empezar a ser más selectivos con lo que hacemos. No querer hacerlo todo, porque seleccionar también significa renunciar a otras cosas. Si yo quiero hoy leer y me invitan al cine, pues tengo que decir que no voy a ir al cine para leer, o voy al cine o leo, pero no puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. Y estamos muy acostumbrados a no saber decir que no, a no tener como esa calidad de decir que es lo que verdaderamente me importa y lo que no. Una tercera, Joaquín, es muy importante tener los horarios de descanso perfectamente identificados durante el día. Hay estudios también que demuestran que de cada hora que trabajamos, perdemos 20 minutos haciendo cosas que ni siquiera habíamos planeado. La productividad, cuando nos enfocamos, se dispara. Pero para eso necesitamos que si tenemos un tiempo de descanso, lo usemos. Quiero ver las redes sociales, voy a contestar correos electrónicos o WhatsApp. Lo hago en un momento del día de una manera mucho más concentrada, que eso me permite concentrarme en otras cosas que tendría que estar haciendo. Un cuarto consejo, Joaquín, es procurar leer. Adquirir el hábito de la lectura es fundamental para el cerebro, es fundamental para las emociones. Procurar leer, en vez de estar viendo todo el tiempo imágenes, mejora nuestra ortografía, nos protege de la dislexia. Hay que recordar que el cerebro es también entrenable, y el cerebro, en la medida en que se ejercita con la lectura, mejora sus capacidades. Uno muy importante, Joaquín V, en esta pandemia que alguna vez te he comentado, y es un problema que yo creo que es una pandemia muy grande, dormir y descansar a sus horas. Importantísimo. Estamos perdiendo gran capacidad de memoria en esta pandemia, muchas personas, porque no estamos durmiendo las horas ni en los horarios, porque hemos perdido el sentido del horario. Y eso ayuda muchísimo, afecta al cerebro y también produce depresión y ansiedad. Otra más, Joaquín, es poner atención en los detalles. Cuesta mucho, pero se puede. Hay que recordar observar dónde estamos, qué hacemos en ese lugar, por qué estamos ahí. Intentar un minuto al día hacer una concentración un poco de dónde estamos y qué hacemos. Otra más es tener un espacio de reflexión o recogimiento para pensar solo y en silencio un rato al día. Esto ayuda mucho a vaciar de la mente pensamientos, pensamientos que muchas veces nos preocupan y entorpecen nuestra percepción. Eso ayuda a mejorar mucho la atención. Tener un tiempo para estar solo uno. Y eso es otro de los consejos, Joaquín. Y finalmente, organizar la vida, organizar nuestra casa, organizar nuestras cosas, tirar lo innecesario y dejando espacio libre para lo nuevo. Una vida organizada en general es reflejo de una mente organizada y sin problemas y nos ayuda mucho más a concentrarnos. Hay un libro que le quiero recomendar al auditorio, Joaquín, de Daniel Goleman, que ha sido todo un bestseller internacional hace ya algunos años, que es este texto tan importante, se llama Focus, que precisamente habla de la atención o del focus como un tema fundamental de la inteligencia emocional, que nos ayuda a ser equilibrados, a encontrarnos mejor con la realidad y finalmente, de alguna manera, a alcanzar esas cosas que hoy vemos como inalcanzables, esas frustraciones que nos están ganando. No nos damos cuenta, Joaquín, de la gravedad de este tema. No nos damos cuenta de la importancia de poder tener atención en la vida. Y este hoy, creo, Joaquín, tener conciencia de ello y poner remedio sería el comentario que te quería hacer el día de hoy. Bien, doctor Lozano, pues ya tomé nota de los ocho puntos y voy a ver qué puedo hacer con... A ver si le patino a uno o dos o lo logro. En fin, te mando un abrazo con cariño y nos vemos el próximo martes, doctor. Igualmente, Joaquín. Abrazo con cariño. Muchas gracias. Que estés muy bien, el doctor José Antonio Lozano, rector de la Universidad Panamericana.